Chicos, acabé de pasar algo grandioso. Ahora por fin, después de tantos años, hemos llegado a los 100 suscriptores. Bueno, miren, la cosa es que recién me he enterado porque Camila Peña me envió un mensaje sobre los 100 suscriptores. Así que pensé en hacer un especial y pues... pues... ahora voy a usar esta cara. La cosa es que déjenme recomendaciones de especial 100 suscriptores y si no me dejan recomendaciones voy a hacer... ¿Cómo se dice? Unas votaciones. Y al que gana, pues va a salir elegido. Pero la cosa es... déjenme recomendaciones, por favor. Para... para grabar los videos. Así que... bueno, eso fue todo del especial 100 suscriptores. Nos vemos en un próximo video. Bueno, este no fue el especial 100 suscriptores, sino un aviso. ¡Gracias! ¡Gracias!